¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy he lanzado contenido bastante interesante. Tenemos a George Hagi, Zinedine Zidane, Player Pick 80+, y Player Pick de 84+, que es lo que vamos a ver en este video. Pero, ojo, que dentro de este Hagi está Hagi, pero es Hagi hijo, que se ve bastante interesante y ojo, que está bastante barato porque te piden una calificación global de 83 y un jugador de FUT Champions, un rojito. Yo creo que este Hagi no te va a costar más de 12k, 12, 13 o hasta 15k máximo, máximo creo yo. Y debes tener obviamente un rojito con esa media, con 83 de media. Me parece muy barato. Lo podríamos hacer, ya estábamos revisando sus estadísticas, tiene 5 de pierna mala. No es top en algo, pero es una carta bastante interesante por las monedas. 5 de pierna mala y también buen tiro y un delantero bastante compensado. Ahora, vamos entonces a hacer estos Player Picks de 80+, y 84 o más. Y vamos a ver si hay suerte. Así que sin más dilación, vamos a hacer la recopilación con los seguidores. Estamos en directo en Twitch, como el Cesar One. Vamos allá. Muy bien, muchachos. Primer Player Pick de 84+, Más tarde vamos a ver el Player Pick de 80 o más, que es repetible. Un directo solamente de 80 o más. Por ahora, vamos a abrir los de 84+. Suerte, mi querido Gianluca. Siempre es el primero de Gianluca, ojo. Truco One, funcionará. Suerte, pa. Vamos, por favor. A ver. Muy bien. No comenzamos mal. Comenzamos con un Future Star. Gakpo. A mí, esta carta, me sirve, me sirve. Yo la firmo. El de 84 o más igual está un poco caro, eh. Es un poco F, ¿no? Es un poco F. A ver, muchachos. Rápido. Antes de seguir. Antes de seguir. Vamos a ir a Foodbin. Y vamos a ver el precio del Player Pick. Y compararlo, por ejemplo, con las medias o con este Gakpo. El Player Pick, entonces, de 84 o más, está aproximadamente 30.000 monedas. 30.000 monedas. Y este Gakpo, y este Gakpo, ¿cuánto está? Mientras vamos abriendo los de 80 o más. No está mal, eh. 17.000 monedas. No, es un poquito F, eh. Sigue siendo un poquito F. ¡Uy! 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 En el de 80 o más. Me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Segundo Player Pick de 84 o más de mi estimado Wolf Nicotti. Suerte, mi hermano. Muchísima suerte y vamos a darle... ¡Ya! Suerte, pa. Vamos. Bueno, esto es un poco F. No olvidemos que el Player Pick está aproximadamente 30.000 monedas. Necesitamos algo más, eh. Para adentro. Estos se vienen en otro video. Miren acá. Ya se hizo a Hagi, mi querido Elving. Y la verdad está bastante barato, como lo dijimos al principio. Este Hagi está dentro de Hagi. Hagi hijo, dentro de Hagi papá. Para adentro este Hagi. Y tenemos también el Player Pick de 84 o más. Muchísima suerte, Elving, eh. Muchísima suerte. Y le damos... ¡Ya! Suerte, pa, eh. Vamos. El Truco One. El Truco One es la clave del éxito, muchachos. Es la clave del éxito. ¿Vieron o no? Oye, este indica se ve chetado. Se ve chetado, eh. Tiene buen ritmo. Tiene buen pase para ser central. Buen regate para ser central. Una muy buena defensa. Yo creo que hay que ponerle un sombra, ¿no? Muy buen físico. Lo firmo, pa. Francés todavía. Lo firmo, lo firmo. Obviamente lo vamos a escoger. Oye, nos está yendo bien, eh. Ignacio. Suerte, mi hermano. Truco One. Suerte, pa. Vamos. 84 más. Bueno. Recuperaste uno de los dos ifs que tuviste que entregar. Te voy a escoger a Ryan porque es el if. Qué feo sobre, eh. Qué feo sobre. Pero bueno. Tocó Ryan. Un if. Pero de todas maneras es tremenda, eh. Este 84 más no me está gustando mucho, eh. Perfecto. Tres player picks entonces de Juanpa. Juanpa, suerte. Uy, este es el de 84 más. Ay, no me había dado cuenta. Vamos, suerte. Ay, Martínez. Martínez. No. Ese Martínez sí no me gusta, eh. Perfecto. Sobre de Kemmer. Kemmer lo abrió pero en una, eh. Pero ¿por qué lo abres tan rápido, Kemmer? Giorginho que estaba Toti. Ok, quinto. Quinto de 84 más. Y player pick. No sé si es el player pick número 6, hermano. Ya perdí la cuenta. Pero estoy con TTV Super. Suerte, hermano. Muchísima suerte. Le di ya. Vamos. Suerte, pa. Ok. Un Modric. Obviamente es una F. Ok. Para el costo de este sobre. No me está gustando lo que está tocando, eh. 84 más entonces. Y el Orm. Suerte, pa. Suerte, hermano. ¿Qué hace este tipo acá? Con AT. No sé si le salió. O lo habrá comprado. Suerte, mi hermano. 84 más. Vamos. Bueno. Doctor. No me está gustando esto. Doctor. Se me para la cola. 84 más. Sí. Vamos. Y una ecua. Vamos, vamos. Suerte, pa. Por favor. Ok. Toca muchos caminantes acá. Hay que ser sinceros. Pero para lo que cuesta, hermano. Que son 30.000 monedas. Sinceramente no me están gustando mucho estos Player Picks de 84 más. Estamos con Nicolo. Suerte, pa. Suerte, suerte. Vamos. Ea. Por favor. Una B doble. Vamos. Ok. Es que, miren. Ni siquiera este Bruno Fernández. Déjenme comprobar ya. El de 84 más sigue. Sí. Es que está a 32.000 monedas. Por ejemplo. Este Bruno Fernández. Que es una buena media. Es una muy buena media de 88. Que en teoría se firmaría. Pero está a 29.000 monedas. Más o menos recuperaste. Ok. Más o menos para que recuperes. Tiene que salir una media de 88. Ahora, una media de 89. Ya es GG. ¿No? En este sobre. Ya es GG. Te voy a escoger a Bruno Fernández. Que del todo mal. No estuvo tampoco. Sigamos. Otro. Otro que completó a Hagi. Para adentro, mi hermano. Para adentro. Ok. Bauti. Suerte, mi hermano. Vamos, Bauti. Ea. Ya. Ya no. Vamos. No hay Future Star. Pero está Paul Pogba. A media de 87. Que más o menos. Recuperaste una media alta. Así que. Para adentro. Para adentro. Décimo Player Pick de 84 más. De mi estimado Rensito. Vamos, Rensito. Vamos, Rensito. Suerte. Vamos, Rensito. No, 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 no. Ok. Griezmann. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Para adentro. Vamos. Otro de 84 más. Por parte de Nitram. Ea. Vamos a darle con el Truco One. Suerte, pa. Vamos. Repito. Salen muchos caminantes. Pero por lo que cuesta el sobre. Hasta ahora no me está gustando. Se tiene que salir 88 más. Un 89 por ahí. Para que sea realmente rentable. ¿No? 89 o más de media. Lix. L-X-I-Z. Suerte, mi hermano. Vamos a darle esta vez sin Truco One. Porque no estamos teniendo tanta suerte. Vamos a darle de frente. Y mucha suerte, pa. Ok. Le hubiera dado con el Truco One, eh. Le hubiera dado con el Truco One. Pero esto es de 84 más. Imaginémoslo. Meh. Meh. Perfecto. Mi estimado Javi. Player Pick 84 más. Vamos. Ey. Yo no tengo el mando. Así que dale tú, Javi. Dale y suerte, mi hermano. Ojo. Lo está haciendo con el Truco One, eh. Yo no lo estoy abriendo. Lo está abriendo él. Yo creo que va a tener más suerte que yo. Vamos. Bueno. Bueno, 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 bueno. Este Handanovic no me gusta. Nah. Qué sinvergüenza este, ah. En los de 80 o más. Ojo. Que ya hemos sacado algo muy top en los de 80 o más. Recomiendo que vean el video que viene después de este. Que se va a dedicar solamente a los de 80 o más. Este solamente es de los Player Pick de 84 o más. Suerte, mi querido Raymond, eh. 84 o más. Vamos a darle ya. Vamos a darle. Suerte, pa. Vamos. Cristiano Ronaldo en el de 80 o más. De locos, eh. Nah. Bueno. Te tocó un Cristiano, hermano. En el de 80 o más. Yo no me quejaría, eh. La gente está loca con estos de 80 o más, ¿no? Está loca con estos de 80 o más. Le tocó Messi. En el 80 o más. 84 o más. Suerte, pa. Vamos. Este supuestamente es el sobre gordo, ¿no? El Player Pick gordo. Pero. En teoría no más. En teoría no más. Perfecto. Player Pick entonces de Nexo. Nexo. Suerte. Vamos a darle ya sin texto para el número 10. ¿Qué? 16. Rápido. Ay, Dios mío. Rubén Díaz o The Young. Te voy a escoger a The Young. Aunque ya es una carta no tan utilizable a esta altura ese The Young. Pero por media. También estaba Rubén Díaz. Pero yo creo que mejor es The Young. Nesquik. Nesquik. XX507. Suerte, mi hermano. ¿Por qué se ponen esos nicks? ¿Qué hace ese Botman ahí? Suerte, pa. Vamos. 17. Vamos. Me voy. Gómez. Suerte, hermano. Player Pick 84 más. Número 18, si no me equivoco. Vamos a darle con el truco One. Suerte, mi hermano. Ya. Le dimos. Tengo fe en este. Muy bien. Por ejemplo, este Hurricane por media se recontra firma. Se recontra Mega Archifirma. Creo que está a 50.000 monedas la media de Hurricane aproximadamente. Y el sobre te cuesta 30.000 monedas aprox. Entonces, esta carta se firma. Se firma obviamente por media. Ok, vamos a abrir esto rápido. Suerte. Vamos a ver. Ese Hurricane al fin salió alguien que se firma, ¿no? Hola, amigo. ¿Y el flashback de Varane vale la pena? Sí, claro que sí. El flashback de Varane, hermano. Si lo crafteas, vale 100% la pena. Está al nivel de una carta Toti. No te equivoques. O sea, un Rubén Díaz Toti no es mucho mejor que ese Varane. Es buenísimo. Oye, vaya suerte. Este es sinvergüenza, ¿eh? Buenas medidas. 84 más, entonces, de Tomás. Tomás el cuervito. Ojo, ¿eh? Tomasito. Suerte, pa. Tomasito el cuervito. Vaya nick. Vaya nickname. Felipe, ¿no? ¿Felipe Zavitzel o sí? Yo creo que Felipe. Más usable en SBC. De locos. Último player pick de 84 más. Mi estimado Frank, suerte, pa. Y voy a decir si es que vale la pena o no. Mi recomendación sincera. Uy, ojo, Terstegue. Justo sale un Terstegue, ¿no? Que este se firma por media. Este se firma por media. Muy bien, muchachos. ¿Vale la pena el player pick de 84 más? No, definitivamente no. Cuesta aproximadamente 30 mil monedas. Siento que está muy caro. Así te toque una media 88, 87. Es una F. Salen también a veces 3 de 84. Te sale la máxima media 85, 86. Y eso pasa un montón. Entonces, para mí no vale la pena. Si tienes cosas intransferibles, cartas intransferibles en tu club. Puedes probar suerte. Pero repito, en general, para mí no vale la pena. Y bueno, muchachos. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Siempre subimos este tipo de recopilación de las cartas o de los picks. O de las mejoras que van saliendo en Twitch. Nos vemos. Y muchas gracias por estar acá. Adiós.